Para la mayoría de las personas uno de sus sueños es llegar a tener casa propia, algo que para muchos es una meta muy difícil de alcanzar por los supuestos requisitos necesarios. Aquí les vamos a contar cuál en su mayoría son esos requisitos. Básicamente lo que se necesita para postularse a un crédito de vivienda es tener una capacidad de endeudamiento grande, asequible, que los bancos vean la posibilidad de prestarles para poder adquirir a su bien inmueble y pues en caso tal de que la persona de pronto no cuente con la capacidad de endeudamiento suficiente, los bancos brindan hoy en día muchas posibilidades para poder acceder a los créditos de vivienda. Esta sería una de las mayores causas por las cuales no se podría llegar a obtener un crédito de vivienda, pero tranquilo porque los bancos tienen otras alternativas para que su sueño se pueda cumplir. Se puede manejar como vivienda familiar o vivienda no familiar, consiste en que se pueden unir recursos cuando son parejas entre esposo y esposa, pueden generar mayor capacidad de endeudamiento para la hora de adquirir el bien inmueble o hoy en día se puede hacer con familiares, amigos, personas que generen la capacidad de endeudamiento para así poder acceder al crédito de vivienda. Otro factor importante que se tiene en cuenta a la hora de realizar el estudio de crédito es el puntaje de data crédito. Por lo general los bancos exigen cierto puntaje, un score más o menos para vivienda está creo que en 700 puntos para poder acceder al crédito de vivienda, o sea es más o menos la base, partiendo de que el punto del score sea 700 y ahí en adelante ya se empieza a generar, teniendo en cuenta que el score en algunos bancos puede tener una variante, puede estar diferente. El macro proyecto Ciudadera Nío hace un acompañamiento permanente a las personas interesadas en obtener su vivienda propia. En aproximadamente 15 días podría estar disfrutando de un apartamento en esta exclusiva zona de la ciudad. El estudio del crédito aprobado, para sacar el crédito aprobado, dura 5 días aproximadamente, siempre y cuando la persona entregue todos sus documentos en regla a la asesora del banco, no tenga ningún inconveniente, que todo el proceso sea perfecto, 5 días hábiles. De ahí ya el proceso de legalización del crédito, que es el avalúo, el estudio de títulos, se demoran otros 5 días, entonces ya vamos con 10. Y de ahí en adelante, digamos que para la firma de escritura son básicamente unos 4 o 5 días, y ya le entregamos su apartamento, son 15 días prácticamente para poder adquirir su vivienda inmobiliaria y poder estrenar. Neiva disfruta ahora de un importante proyecto que ha marcado la pauta y se ha caracterizado por ser único. Ciudadela NIO tiene las puertas abiertas para todos ustedes, para que vengan y se den la oportunidad de conocer este maravilloso proyecto. Estamos ubicados sobre dos corredores viales supremamente importantes. El proyecto de nosotros se desarrolla desde la avenida 26, junto al San Pedro Plaza, y va hasta la carrera 16, frente a Home Center y San Juan Plaza. Entonces es un proyecto que está muy bien ubicado, con unas características únicas aquí en Neiva, una resección.